La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre Y empieza aquí un fin de semana de calor y calima. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes, calima, que si además añadimos elevadas concentraciones de polen en la atmósfera pues mucha atención a aquellos que tenéis problemas respiratorios o de alergia y el calor sin duda será el gran protagonista, sobre todo mañana, sábado máximas cercanas a los 30 grados de hecho entre los 25 y 30 grados en prácticamente toda la península también en los archipiélagos y en el Valle del Ebro, en la provincia de Zaragoza podríamos alcanzar los 35 de máxima Mucho sol, una excepción, mejor dicho dos, a esta situación el noroeste de la península con nubes y lluvia en Galicia, ambiente fresco también en el litoral mediterráneo y el domingo empezarán a bajar las temperaturas pero aún así se mantendrán altas Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes Buenas tardes, víspera de la gran final de Copa del Rey en La Cartuja acaba de terminar el entrenamiento del Mallorca enseguida empezará el entrenamiento del Athletic de Bilbao luego estamos allí, escuchamos a los protagonistas y damos una vuelta por las calles de Sevilla donde ahora mismo manda a la afición del Athletic y en Fórmula 1, gran premio de Japón primeros entrenamientos libres marcados por la lluvia domina Red Bull pero Carlos Sainz está muy cerca Empieza hora 25 Este fin de semana, el domingo, se cumple medio año de la masacre en Gaza y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de ser muy duro Dice que medio año de incumplimiento de las normas globales está haciendo que la humanidad pierda confianza en esas normas internacionales La presión internacional y especialmente la advertencia de anoche de Biden han conseguido que Netanya juceda y anuncie que volverá a permitir que entre algo de ayuda humanitaria a la franja en el norte y también ha suspendido a dos militares de mando intermedio por el ataque que mató a siete cooperantes de la ONG de José Andrés y tras una investigación, una supuesta investigación que ha considerado todo lo ocurrido un gran error Investigación interna israelí A pesar de esa investigación, Estados Unidos no se fía y dice que la va a revisar Nicolás Castellano, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Según la investigación que ha ido desvelando el ejército israelí todo empezó cuando un comandante identificó erróneamente a supuestos hombres armados a bordo del convoy de Wall Central Kitchen Como siempre, la excusa, eran terroristas de jamás y por eso ordenaron abrir fuego algo que no satisface al chef español y que deja muchas dudas también para la administración Blinken asegura que fue un grave error y por eso no se fía de momento de la investigación de Israel y dice que Estados Unidos la revisará de manera propia Lo cierto es que de momento, después de la última llamada de Biden a Netanyahu por primera vez, el gobierno israelí se abre a abrir nuevas vías de acceso de ayuda humanitaria a través del norte de la franja, donde 300.000 personas se enfrentan a una situación de hambruna Lo cierto es que la situación sigue empeorando más de 33.000 víctimas después, a seis meses casi ya, que se cumplen de la invasión de Israel sobre Gaza Y tras las palabras de ayer de José María Aznar negando el Estado palestino ¿A qué Estado se refiere? Pues eso no existe Reconocer lo que no existe es absurdo Otro expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le acaba de contestar así ¿Visteis a Aznar? ¿Lo visteis ayer, no? ¿Cómo salió ahí? Sí, yo quiero decir algo de eso en primer lugar Quiero decir que Palestina se merece un Estado para ganar la paz Habían reconocido siempre el Estado palestino Por cierto, a ver Feijóo, ¿qué dice? Habían, en su momento, habían reconocido el Estado Y ahora ya, Aznar dice que no Y si lo dice Aznar, ya salieron hoy todos ahí ¿Visteis a Moreno, Bonilla, Ayuso? ¡Ay, ay, ay! Que no sé qué decir en un tema como este Que es el gran debate en el mundo Palabras de Zapatero en un mitin en Euskadi esta tarde Y en otro acto allí En Euskadi también Feijóo acaba de evitar el asunto de Palestina-Israel Pero ha dejado un mensaje que mucho no va a gustar al PNV A los que el PP siempre ha intentado cortejar El único proyecto común del PNV, Bildu, es avanzar en un proceso a la vasca Feijóo, acusando al PNV de intentar un proceso a la vasca El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado hoy un paso Que desactiva ya, a partir de ahora, cualquier intento que puedan hacer De decir que lo del novio de la presidenta es un asunto personal Con el que el gobierno de Madrid no tiene nada que ver El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha volcado En la defensa de los intereses del supuesto defraudador fiscal Que confesó sus delitos El jefe de prensa de Ayuso, que es un cargo público Ha enviado a los periodistas Una denuncia sobre un supuesto ciberataque A los abogados de Alberto González La pareja de Ayuso En los metadatos de ese documento distribuido Por la Comunidad de Madrid ¿Quién figura como la última persona que guardó ese documento? Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Mucho sueldo público trabajando a pleno rendimiento Para proteger a un supuesto particular Que es lo que hasta ahora nos decía que era el novio de Ayuso Un particular sin relación con la Comunidad de Madrid Radio Madrid, Roberto Torija Primero fue la reunión del secretario general del PP madrileño Con la pareja de Ayuso Y ahora esto, cargos públicos de la Comunidad Al servicio de un defraudador fiscal confeso Ante las evidencias de que toda la maquinaria institucional Se ha involucrado personalmente en la defensa de Alberto González La presidenta madrileña ha cambiado su discurso Sin embargo, sí que puedo mostrar mi preocupación Y lo puede hacer mi gobierno Todos los gobiernos, todas las administraciones Y cualquier ciudadano Su preocupación Porque se supone que el Estado Está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos Y creo que está ocurriendo aquí todo lo contrario Por tanto, no se trata de un particular Sino se trata del Estado de Derecho Los abogados de Alberto González Han denunciado hoy un supuesto ciberataque Para hacerse con sus correos electrónicos Información difundida a medios conservadores Por José Luis Carreras Jefe de prensa de Ayuso Que ha incluido en su mensaje la denuncia Esta venía en un documento de Word Modificado, según los metadatos, por última vez Por Miguel Ángel Rodríguez El jefe de Gabinete de Ayuso Que reaparece después de haber difundido bulos Sobre varios periodistas La Junta de Andalucía ha anunciado esta tarde Que impulsará una reforma De la Ley de Incompatibilidades de Cargos Públicos Tras el escándalo que destapó la cadena SER A inicios de esta semana Del exviceconsejero de Salud Al que Asisa ha intentado fichar Solo tres meses después de que este hombre Dejara su cargo público José Antonio Nieto es el portavoz de gobierno de Juama Moreno Asumo directamente como consejero de Justicia La obligación de proponer una reforma En la Ley de Incompatibilidades Que haga que Andalucía no se tenga que ver En debates de este tipo En el que hay mucha manipulación Y que nos dé seguridad A la hora de poder trabajar Y a la hora de pedirle a personas Que no hacen falta en el gobierno de la Junta de Andalucía Igual que en los ayuntamientos Que trabajan en la empresa privada Y que con este tipo de discursos No van a querer tener nada que ver con lo público Dice Nieto El problema para la Junta de Andalucía No es que alguien salte de la pública A Asisa En tres meses Tras haber adjudicado a dedo Millones de euros A esa misma empresa de la sanidad privada El problema para la Junta de Andalucía Es que se cuenta Y que hay mucha manipulación Es lo que dicen Hoy mismo la Junta Ha establecido que Este señor Miguel Ángel Guzmán El ex viceconsejero de salud Podrá fichar por Asisa No ahora mismo Pero sí a partir del 29 de julio Porque según la Junta de Andalucía Ahí entonces El 29 de julio Se habrán cumplido dos años Desde que Guzmán Dejó de ser gerente Del servicio andaluz de salud Luego fue viceconsejero de salud Un cargo político Más alto Desde ahí firmó El procedimiento Por el que se repartieron Cientos de millones de euros públicos A las empresas de la sanidad privada Pero a criterio de la Junta de Andalucía En ese cargo No hay incompatibilidad legal Que le impida fichar por Asisa Así que Guzmán Puede tomarse ahora unos meses Que el 29 de julio Ya sí Podrá ser contratado tranquilamente Por esa empresa de sanidad privada Y también en Andalucía La Fiscalía Anticorrupción Se ha opuesto al indulto Al expresidente de la Junta José Antonio Griñán Condenado a seis años de prisión Por el caso de los SERE También se opone En el caso de los otros Siete exaltos cargos Condenados por malversación Radio Sevilla Mercedes Díaz Los fiscales afirman Que la honestidad Y la honradez que alegan No puede ser tenida en cuenta Cuando se les condena Por uno de los delitos Más graves cometidos En la administración Y recuerdan Que el Tribunal Supremo Señala que estamos Ante una forma más De corrupción política Un caso en el que Se concedieron ayudas ilegales Por un importe superior A los 427 millones de euros Y dicen también Que la corrupción política Y administrativa Y la desviación de poder Son incompatibles Con un Estado de derecho Donde deben mandar La igualdad y la imparcialidad Con este informe La audiencia de Sevilla Elaborará su dictamen Y lo enviará al gobierno El Consejo de Ministros Decidirá Si los indulta O no Griñán Es el único Que por su enfermedad No ha ingresado No ha ingresado en prisión El Ministerio de Sanidad Ha conseguido finalmente Sacar adelante Su plan antitabaco Con las comunidades del PP Con el apoyo De las comunidades Gobernadas por el PP Después de varias semanas De tenso debate Los populares Han cambiado su postura Porque según ellos Sanidad Se ha comprometido A no imponer Cuáles serán Los espacios sin humo Algo que por otro lado No cambia para nada El plan Porque en ningún momento Se concretaba Cuáles serían Esos espacios Todo quedaba Para el posterior Desarrollo legislativo O sea como ahora Mariela Laurido Lo que ayer parecía imposible Y una batalla política Hoy la política Ha hecho el milagro Acuerdo entre Sanidad Y las comunidades autónomas Del PP Para dar luz verde Al nuevo plan antitabaco Que nos vuelve a colocar Como referente Según la ministra Mónica García Que España vuelve a estar En la vanguardia Como ministerio También cumplimos Un compromiso Que adquirimos Nada más entrar En este ministerio Y creo que el paso histórico Que damos hoy Nos va a llevar A tener un país más sano Giro total del PP Que habla incluso De día importante Para la lucha contra el tabaco Dice que Sanidad Ha cedido en dos cuestiones La recaudación De la subida Del precio De las cajetillas Irá a medidas del plan Y no en todos Los nuevos espacios Libres de humo Se prohibirá fumar Julio Comesaña El consellero de Galicia Desde luego Se ha abierto la puerta A que no todo sea prohibir En los espacios libres Sin humo Que era un poco Lo que nosotros planteábamos Yo diría que sí Que el resultado Es bueno para todos Ya lo digo Con consenso Con consenso Pero las medidas No las negociarán Las comunidades autónomas Las reformas legislativas Las hará el gobierno Y se tramitarán En el Congreso Detenidos cuatro guardias civiles Que durante más de dos años Estuvieron elaborando informes De sus supuestos seguimientos Para proteger a una víctima De violencia de género A pesar de que la mujer Llevaba muerta Desde agosto de 2021 ¿Cómo estarían haciendo Esos supuestos seguimientos De protección Que no se dieron cuenta De que ella llevaba muerta Tres años Pero los informes Ahí los hacían Ella llevaba muerta Esos tres años Por causas ajenas A la violencia de género Pero muerta Y ellos seguían elaborando Y firmando informes Como si estuvieran haciendo Esos seguimientos de protección Intentaron Cuando se descubrió Intentaron montar una película De que ellos llamaban a la casa La mujer cogía y tal Pero Todo se ha demostrado falso Cuatro detenidos Un sargento Y tres agentes de la Guardia Civil Radio Castellón Abraham Cejudo El sargento detenido de Nules Joaquín Parra Legó en su detención Que alguien contestaba al teléfono Cuando llamaba Para hacer seguimiento Y que por eso Siguió emitiendo durante un año Informes sobre una mujer Que estaba en el sistema Biogen Ya fallecida Los otros tres guardias civiles Implicados Presuntamente Le hicieron a la cobertura Durante el año Que estuvo llevando a cabo Esos supuestos informes falsos Según ha podido saber Esta emisora El sargento Parra Llegó a denunciar Incluso por usurpación De identidad A la hermana de la fallecida Pero la Guardia Civil Investigó la denuncia Y concluyó Que nadie Se había hecho pasar Por esta mujer Además el caso Se encuentra en el juzgado De instrucción Número 6 de Nules Y según fuentes oficiales Los tres guardias implicados Están de baja Y el sargento Parra Ha pasado a estar en la reserva A expensas De lo que resuelva el juez Hora 25 de los negocios Con Eymar Bretos Y Jordi Fábrega ¿Qué tal? Buenas tardes Hoy analizamos La precariedad vital De los jóvenes En esta edición express De Hora 25 de los negocios Las condiciones laborales En las que me encuentro Podrían ser bastante mejor Hay muchísimo trabajo Pero pagan muy malamente Yo me veo más viviendo De alquiler Mucho más tiempo Lo que por ejemplo Vieron mis padres Los salarios suben menos De la subida de los precios Pagan un alquiler Hoy en día está fatal Pero fatal Porque no lo veo factible En ninguno de mis casos Económicos Hace dos o tres meses Me subieron Pero fue casi nada Unos 50 euros Más o menos Hasta los 38 años Una persona no puede considerarse Plenamente independiente En España Es la denuncia Que presenta hoy Comisiones Obreras Es decir Que los jóvenes No pueden desarrollar Su propia vida Y no pueden Básicamente Porque no pueden Acceder a una vivienda Y porque sufren Precariedad En el empleo Y al final Estaba haciendo Tareas de diseñador Cobrando un sueldo Dependiente Y teniendo una jornada Media De 10 horas y media Al día Y hay mucha gente Que está trabajando Con contratos Que son menos De lo que realmente Trabajan En condiciones Que no son las que deberían Estefanía Salvatierra ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Hoy Comisiones Obreras Decimos que presenta Un estudio En el que da voz A esta realidad Denuncia las trabas Que se encuentran Los jóvenes En su tránsito Hacia una vida independiente Y propone medidas Para solucionarlo Si proponen Identificar las causas Por ejemplo Que hay detrás De las horas extra Y establecer mecanismos Para que estas extraordinarias Se conviertan en ordinarias Dando lugar A contratos A tiempo completo Y para que la norma Se cumpla Reclaman un refuerzo En la actuación De la inspección De trabajo Adrián Yuñén Secretario confederal De Juventud Del sindicato Una parte De la juventud Yo creo que vive El estado Muy lejos También porque Porque lo que es La policía laboral Lo que sería Especio de trabajo No llega A todas las empresas La vivienda Es el otro gran problema De los jóvenes Por ello Abogan por ampliar El parque público De vivienda A precios asequibles Y mientras eso sucede Topar el precio Del alquiler En las zonas tensionadas Y esa es precisamente La petición Que presentaba hoy El secretario general De comisiones obreras Unaí sordo Dice sordo Que lo que hay que Conseguir Es que sean Todas las comunidades Autónomas Las que apliquen La nueva ley De vivienda Esa ley Que permite Congelar Y poner tope Al precio De los alquileres En las zonas Donde más caros Están La mayoría De gobiernos Autonómicos Prácticamente todos Los del Partido Popular Han dicho Que no piensan hacerlo Y ha dicho Unaí sordo Que si ellos No lo hacen Hay que buscar vías Para que igualmente Se aplique la ley O se buscan palancas Desde De manera que Desde el ámbito estatal Se puedan Sortear Esos bloqueos Y esto no es fácil Por la distribución Competencial O se habilitan A los municipios Para que también Puedan Decretar O determinar Zonas tensionadas Y por tanto Limitaciones objetivas Al precio De los alquileres Pero mientras no se aplique La realidad sigue siendo La de unos jóvenes Incapaces de alcanzar La independencia económica Hasta que Ya no son jóvenes A los 38 años Esa es la edad Que dice Comisiones Obreras Que es cuando Se alcanza La independencia Y la autonomía En el caso De una persona En España De hecho Hoy mismo La agencia de calificación Fitch Ha publicado Un informe Sobre acceso A la vivienda En España Un informe Que concluye Que los problemas De precio Aventura Que continuarán Durante unos años más Hora 25 De los negocios Con Eymar Bretos Y Jordi Fábrega Y eso en un viernes De fuerte caída En los mercados En las bolsas Que se anotan Su peor día En los últimos seis meses En prácticamente Toda Europa Aunque si miramos A Estados Unidos Vemos ahora Que las bolsas Están subiendo Tras un buen dato De empleo En lo que Se apunta A que puede ser Un indicador Que puede retrasar Aún más La bajada de tipos De parte De la Reserva Federal Pero insisto Que aquí en Europa Hoy las bolsas Han ido por el camino De las caídas Y cierran Con fuertes caídas Karima Garbi La posibilidad De un retraso En la bajada de tipos Está enfriando La euforia vivida Por los mercados En el primer trimestre El IBEX Se deja más de Un 1,6% Pierde los 11.000 puntos Y cierra Una de sus peores Jornadas del año Por empresas Corporación Acciona Pierde más de Un 4,5% Y AGE y Solaria Caen un 3% Solo tres compañías Cierran en verde Robi, Uniqueja Y Repsol Y en los mercados europeos Misma tónica Berlín, París Y Milán Pierden en torno A un 1,2% Solo el Eurostox Que cierra plano Se salva de las pérdidas Además el precio Del petróleo Sigue escalando El barril de Brent Ha tocado hoy Los 91 dólares En la última semana Acumula una subida Del 5% Y hoy toca hablar También de Grifols Después de que ayer Reconociera que su nivel De endeudamiento Es superior al que había Reconocido Hoy su reacción En los mercados Ha sido la de una subida Del 2,5% Se puede tener Buenísima suerte En la vida Se puede tener Buena suerte Se puede tener Una suerte regular Se puede tener Mala suerte Se puede tener Malísima suerte Y después está el caso De unos ladrones De Tarragona Que robaron Una bici De una furgoneta Una pedazo bici De 6.500 euros Y resulta que la bici Era de Miguel Indurain Como para que los Mossos De escuadra No se pusieran Las pilas con el caso Y efectivamente Los han detenido Indurain Tiene ya su bici Claudia Platero Una bicicleta Valorada en 6.500 euros Que los Mossos Le han devuelto esta tarde Al ganador de 5 tours Además los detenidos También habían robado Material de ciclismo Como mallots Cascos O guantes Valorados en 1.700 euros Fue un robo Con violencia Hace más de dos semanas En una zona Con varios coches aparcados A los que también Le rompieron los cristales Los detenidos Estaban buscando Objetos de valor En la zona Y encontraron los coches En uno de ellos Dieron con el botín La bicicleta de Indurain Todo ocurrió en La Pineda En Tarragona Donde estaban El ciclista y su equipo Para preparar una carrera Que se va a celebrar allí La bicicleta de Indurain ¿Qué es esto que escuchamos? Josema Jiménez Buenas tardes Buenas tardes Pues es un trabajo De pura arqueología musical Que ha recuperado Unas grabaciones rudimentarias Recogidas entre 1959 Y 1960 De dos niños Que se divertían Tocando y cantando Esos niños Eran Paco de Lucía Y su hermano Zapateado Niño Ricardo Se llama esto que escuchan Que es uno de los dos Nuevos temas inéditos Que se han dado a conocer Hoy Y que formarán parte Del disco Pepito y Paquito Que reúnen 21 canciones 21 canciones inéditas De un valor histórico Incalculable Ahí más Y a esta hora La mirada de Vidal Folk No han muerto en vano Los siete cooperantes De la ONG norteamericana Del cocinero español José Andrés Dedicada a alimentar Al hambriento Perseguido Siguen ahí Como cuña viva De la exigencia De una Humanidad mejor O por lo menos Algo menos Mala Ya sabemos Que los símbolos Son a veces Más poderosos Que los tanques Al poco Del sacrificio De estos siete mártires El presidente Joe Biden Advirtió al gobernante Ultra israelí Netanyahu Que su apoyo futuro Dependería de que Protegiese a los civiles En vez de masacrarlos Y por cierto Simultáneamente Irán amenazaba Con enterrar A Israel en Gaza Como respuesta Contundente Al asesinato De varios De sus conciudadanos En su consulado Ante Siria En Damasco Netanyahu Escuchó Y empezó A ceder O hacer gesto De que empezaba A ceder Anunció Que abriría Nuevas vías En el norte de Gaza Para vehicular Ayuda alimentaria A los palestinos Esa ayuda Que le costó La vida A los muchachos Enrolados Por el cocinero Español Universal Claro que sí Bravo Pero hay El primer ministro Israelí No ha concretado Fecha Para esa rectificación Que es Como fiarse A los ángeles Todo eso sucedía En paralelo A que Washington Aprobase Y aprobó Un próximo envío De armas A Tel Aviv Israel Sin Estados Unidos Es un nombre Hueco Washington Es la clave Si persiste En una línea De exigencias Y de dignidad Suspenderá Las exportaciones De armamento A menos que cese El intento De exterminio De los gazatíes Si no es así Lamentaremos Otra oportunidad Perdida Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita De la SER De la SER De la SER Gracias.